A la presentación del senador Mario Mario Beltrones, presidente del Senado de la República, bienvenido a Baja California, senador. Al general de brigada del formado Estado Mayor, Alberto Banderos Griseño, comandante de la segunda zona militar. A Kevin MacKillan, comisionado junto al Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. A Steven Kaschke, nuestro amigo cónsul general de los Estados Unidos en Tijuana. Muy buenos días a todos. Saludo también a mi secretario de turismo, mi secretario de desarrollo económico, mi secretario mayor, secretario de gobierno. En fin, yo me traje también el gabinete para estar presente en esta reunión tan importante que se desarrolla en ambos lados de la frontera y que hoy Tijuana es su sede, por lo cual nos sentimos, pues muy complacidos. Quiero agradecer, reiterar el agradecimiento al presidente municipal, Carlos Bustamante, su amable invitación para hacernos partícipes de esta ceremonia de apertura de la séptima reunión binacional de alcaldes. De la misma manera, le doy la bienvenida a Baja California a los alcaldes y representantes de las diez ciudades del Estado de California que han decidido participar este año de manera entusiasta en estos trabajos. El propósito de los quince alcaldes de las ciudades aquí representadas se han trazado habla de la trascendencia de este encuentro y de su afán por consolidar una relación más estrecha entre nuestras comunidades. Ustedes representan a 8.1 millones de habitantes que residen en estos quince municipios y que interactúan de alguna manera en ambos lados de la frontera. Esa gran masa humana que hace grandes y que hace también más prósperas a nuestras entidades, pues comparte una rica tradición, una rica historia, compartimos también la geografía, compartimos también la cultura, así como vínculos sociales, familiares y económicos que la hacen única a esta región, como muchas otras partes del mundo, esta la hace una característica muy, muy especial. Y es por ello que no es aventurado afirmar pues que esta región binacional es muy singular a cualquier otra parte del mundo. Y esto sin embargo, amigas y amigos, plantea también retos y plantea desafíos que no son comunes, como ya lo planteó el licenciado Bustamante, plantea retos, plantea desafíos y uno de ellos pues es el central. Estas reuniones que tenemos los alcaldes con los alcaldes son de buena voluntad, no tienen un carácter formal. Las relaciones que tenemos los estados, la conferencia de gobernadores del norte de México con el sur de Estados Unidos, también no tienen alcance legal. Por lo tanto, las relaciones entre los países se llevan en el centro. Y hay que ir a Washington a buscar, a hacer gestión, y hay que ir al Distrito Federal a hacer gestión. Recientemente, el consultante y yo también fuimos testigos de un hecho que lamentamos mucho y que dimos nuestro más sentido pésame a los familiares de una persona que lamentablemente murió en un funcionamiento del barco Erick en San Felipe. Y a nosotros nadamos en el consultante y yo. Y también, yo tuve que hablar a relaciones exteriores para que hicieran la gestión de la marina, el post-cuart de los Estados Unidos que viniera. Ayudarnos a buscar.